Hola, bienvenidos al tutorial del juego CO2 Empezamos primeramente con el setup del juego Primeramente desplegamos todos los componentes y voy a pasar a la explicación de que es cada componente Discos de marcador de cada jugador Hemos puesto una simulación de una partida para dos jugadores Separamos los tokens de fábricas que podemos construir y los separamos de menor a mayor 6, 7, vale Y debajo ponemos su token de desarrollo Podemos ver aquí, hay 5 tipos de empresas Reciclaje, las de plantas, fusión fría, solar y reforestación Aquí está cada uno, los beneficios que da Estos de abajo son todos idénticos Dan 3 cubos, aquí da 1 cubo y 5 de dinero Vamos viendo los beneficios distintos Bien, por otro lado, ponemos las fábricas contaminantes en dos montones aleatorios barajados Los científicos los ponemos en el espacio del tablero que nos marca para ellos Hacemos una reserva con los tokens de dinero Y dividimos las cumbres en dos tipos antes de empezar la partida Luego los barajamos El primer tipo es las que tienen dos zonas ¿Vale? Hacemos un barajado de ellas aleatoriamente Y las colocaríamos al azar Aquí en este espacio del tablero Estas son las cumbres iniciales Una vez colocadas en el tablero Las que sobran Se mezclan con Con las cumbres normales Y hacemos otro montón Luego procedemos a poner aleatoriamente los requisitos de cada región Que son estas fichas de aquí Aleatoriamente Vamos colocándolo Uno En esta zona del tablero Que está marcada para ellos Nos faltaría uno Lo colocamos aquí Una vez hecho esto Colocamos el marcador del mercado en el 3 Y aquí Dos fichas Una y dos Dos fichas Le damos la vuelta Y ya tenemos La zona central del tablero desplegada Las cumbres Los requisitos por región Y el mercado Seguidamente colocamos Las fábricas contaminantes iniciales Que van por cada región Región de Europa Pues en el primero de cada región Colocamos una al azar Entre los mazos contaminantes Que son estos dos que hemos visto antes ¿Vale? Vamos colocándolas al azar Una vez colocadas Le damos la vuelta Y vamos sumando Cuarenta Y veinte sesenta Y cuarenta Cien Ciento veinte Ciento cincuenta Y ciento ochenta Esta suma que he hecho De las empresas contaminantes Indica donde va a comenzar El marcador de contaminación Que es este Y va a comenzar La suma nos ha dado ciento ochenta Pues Nos vamos al marcador de CO2 Que empieza desde el cero Sumamos hasta ciento ochenta Aquí está Ciento ochenta Bien En continuación colocamos Los tokens De era Y de rondas Y de rondas dependiendo Del número de jugadores En este caso Aquí Jugador 2 Cada jugador Cada jugador recibiría Sus tokens Hemos elegido el verde Y el amarillo Y aparte Cinco cartas De objetivos De lobbies empresariales Las cartas de lobbies empresariales Ahora pasaremos a aplicarlas Las barajamos Y a cada jugador Le damos cinco Una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cada jugador Tiene cinco cartas Que le tienen que durar Para el resto de la partida Son Una vez recibe estas cartas No va a recibir más Y son secretas Para cada jugador Colocamos Cada jugador recibe también Una carta de objetivos de compañía Estos son los objetivos de compañía Objetivos de compañía Pueden ser por ejemplo Al final de la partida Si has puntuado tres cartas de la ONU Por cada carta Si has puntuado cartas de la ONU Por cada carta puntuada Te llevas tres puntos Con un tope de quince Los objetivos vienen descritos Al final del reglamento Cada objetivo pues tiene su O sea, cada jugador recibe un objetivo Aparte de este objetivo Se puede intercambiar En el transcurso de la partida Por ocho monedas En cualquier momento Durante el turno de cada jugador Vamos a poner Correcto Una vez repartidos Van a la caja Pues ya No nos sirven para nada Luego colocamos Las cartas de la ONU Que tienen que ir Ocho cartas Este número variará con el número de jugadores Al principio son ocho cartas Al principio son ocho cartas ¿Vale? Y estos son los requisitos Que pide para Empresas que tengas construidas Para poder Adquirir una Una vez repartidas Las cartas de la ONU A la caja Bien Y este es el setup básico del juego Ahora pasaremos a explicar Lo que es cada componente Cada Carta Cada Etc Anteriormente En el setup Olvidé comentar Que también hay que colocar Los cubos de recursos Y las cartas de eventos Se balaja el montón Y se pone una Que va a marcar el evento La región de Donde ocurrirá el evento Que es en Asia También señalar que son diez cartas De ONU Uno ocho ¿Vale? Bien Estos componentes Estos círculos azules Son los PEX Permisos de emisión de carbono Que cada jugador necesitará Y Cada región Tiene que llevar aquí Una serie de PEX Igual al número De casillas libres Que le queden Pues en este caso Vamos a ir colocándolas Cuatro Cinco Tres para Oceanía Cuatro para Norteamérica Y Tres Para Sudamérica Procedemos con la explicación de las cartas de lobby Hay cinco tipos de cartas de lobby Y cada jugador va a recibir en su mano cinco aleatorias Bien, las cartas de lobby se pueden jugar con la acción jugar cartas Una vez que jugamos la acción jugar cartas Que es una acción gratuita Y ya se explicará un poco más adelante Podemos elegir entre una de las acciones de jugar cartas Utilizar una carta de lobby Hay dos maneras de utilizar una carta de lobby Una asociada a una acción anterior que hayamos hecho O Utilizarla directamente con el beneficio de abajo Esta franja de abajo Es un beneficio directo Por ejemplo En este caso Si utilizáramos las cartas Esta carta ¿Vale? Sin Solo con la parte de abajo Recibiríamos pues Dos monedas Dos monedas Cogeríamos dos monedas Vale En esta Recibiríamos un PEC Un permiso de emisión de carbono Que sería La calaverita Es referente a esto En esta Recibiríamos un recurso Y aquí Un científico Que podríamos colocar inmediatamente En nuestra reserva Cogeríamos el científico De aquí Y Aquí Aquí Bien Esa es una manera de utilizar las cartas de lobby La otra manera es asociada a una acción Bien Arriba del todo Cuando la utilizamos Como una acción Pues nos marcará Una de las cinco acciones posibles A las que está asociada ¿Vale? Menos la de mover científico Aquí tenemos las acciones posibles del juego ¿Vale? Que es Presentar proyecto Construir proyecto Y Ir al mercado Jugar cartas Que evidentemente no está asociada a jugar cartas ¿Vale? Y proponer el desarrollo Del proyecto Esto tiene otro nombre Que ahora mismo no recuerdo Ya lo puntualizaré Si Hacemos la acción Digamos por ejemplo De construir Un proyecto Pues Podemos Podemos Utilizar por ejemplo esta carta Hemos hecho la acción de construir un proyecto ¿Es un proyecto de energía solar? Sí Pues en ese momento Nos llevamos Tres de dinero Adicionales a lo que Nos da el proyecto O lo que sea ¿Vale? En esta Si hemos Si hemos Utilizado el mercado Directamente Podemos Y hemos Hemos movido un científico Pues podemos ganar Tres de dinero Aquí están los beneficios En esta Si hemos enviado un científico A una cumbre De reciclaje Obtenemos En el track De De experiencia Un avance Cualquiera Por cierto He olvidado también Poner los marcadores En el track de experiencia Que son bastante Importantes En el track de experiencia Es este de aquí Vamos a ver Y tiene cinco zonas ¿Vale? Una por cada tipo de energía ¿Vale? Reciclaje Deforestación Solar Fisión Fusión fría Y Y las de Las plantas estas ¿Vale? Pues ponemos uno En cada zona Por cada jugador Ponen Un marcador Y el amarillo Va a poner otro Bien Cuando me refería a los avances Pues me refiero A los avances De estas fichas Esta carta diría Que si hemos hecho Enviado un científico A una cumbre De reciclaje Las cumbres Recuerdo que son estas de aquí Estas Las cuadradas largas O sea Las cuadraditas Estangulares Si hemos enviado un científico A una cumbre Pues Inmediatamente Pues Eh Jugaríamos la carta Aquí en esta acción Si quisiéramos Y recibiríamos un avance En una de estas zonas Por ejemplo Aquí Si quisieras Porque el avance Te marca un avance cualquiera Aquí Eh Si hemos hecho Si hemos propuesto Un desarrollo En una En En una de De bosques De estas de aquí Si hemos hecho esto Pues Podemos jugar a la carta Y nos llevaríamos dos cubos adicionales ¿Vale? Cada una tiene su Su manera de bien explicar En el reglamento Exactamente De como funciona cada una Bueno Cada jugador recibe cinco de estas cartas Vale El resto Pues Irían A la caja Vale 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 Vale